Hola, ¿qué tal? Voy a tocar un tema que a muchos nos importa y que muchos han callado por miedo a expresarse, porque sus amigos los pueden tachar de traidores. Muchos ya sabemos el poder que tienen los medios sobre la gente, puede hacer creer a toda una población lo que ellos quieran, no solo hay control aquí, sino dinero y mucho más. Y obviamente no quieren dejar todo esto, pero ahora con el internet cualquiera puede tener una voz fuerte. Seguro te ha pasado que escuchas tanto de una canción en labrario que termina por gustarte. Este es el tipo de poder que tiene cualquier medio que represente a la población como mayoría. Es decir, lo más popular siempre tiende a marcar la moda a seguir. Aquí es donde cae fácil la mayoría de la población, que solo consume lo que le dan a consumir. El internet nos ha hecho cambiar en la forma de pensar muchísimo. Ahora somos más abiertos. No nos tragamos tan fácil cualquier noticia o cualquier cosa que nos quieran vender. La información se cuela y podemos encontrar diferentes puntos de vista muy fácil, que antes los medios nos podían ocultar fácilmente. Ahora nos hemos vuelto más racionales. Ya pensamos más en lo que es lo que consumimos, ya sea televisión, cine, música, noticias, etc. Seguro muchos de nosotros gracias al internet descubrimos que existen miles de grupos musicales mucho mejores a los que nos ponen en los medios comerciales como la televisión o la radio. Pero aún así sigue existiendo muchísima gente que solamente escucha la música que le ponen en la radio. Por esto mismo hemos estado viendo como grandes empresas últimamente se dedican a comprar sitios de internet. Porque ahora es como se ven los resultados de estas páginas. Se ven cuáles son más importantes. Ya vimos como Google ha estado comprando todo a su paso. Como YouTube. E incluso el mismo Google fue comprado en un principio. Y claro, YouTube fue comprado. Pero afortunadamente sigue siendo un espacio con mucha libertad. Libertad de expresión. Lo que no se ha comprado es lo más importante. El contenido. Y puedes pensar que es imposible comprar el contenido cuando todo el mundo puede subir su video. Pero hay un pequeño detalle. Y es lo popular. Si alguien compra lo más popular, compra también a todo el público. Y si de repente algún no popular se empieza a popularizar, seguro fácil lo traen al grupo también. ¿Por qué? Porque es el grupo de los populares y es lo que hacen. Suena fácil. Y sí. Para los medios es muy fácil. Un momento muy importante en la historia. Donde ahora el pueblo es el que puede tener el control. Por primera vez la televisión y la radio dejarán de ser los principales medios. Y esto pone a temblar a los que les gusta manipular al pueblo. Bueno, claro, que por lo mismo todos van a querer ese poder. Y las televisoras no se van a dejar. Las televisoras tienen muchas ventajas. Que es dinero, materiales de producción y sobre todo, gente. Debe Aseca ya intentó de hacer de las suyas antes. Por ellos solos. Entrando aquí. Con el canal de Rolando Videos. Que obviamente no fue lo que esperaban. Vemos a un tipo que solo pasa videos. Y opina sobre ellos. El tipo a simple vista se ve que no tiene la vibra que tiene un youtuber. Se sabe a simple vista por qué lo hace. Todos lo sabemos. Lo hace por dinero. No lo hace por gusto como la mayoría aquí en Youtube. Que por cierto, cada vez son menos los que hacen esto por gusto. Y como no fue el gran hit que esperaba TV Azteca. Pues obviamente hacen uso de su dinero. Producción. Y sobre todo, de la tentación para comprar a las personas. Que ellos saben que ya tienen sus seguidores aquí. Así es. La televisora está aquí de nuevo. Ahora con Otácará. Una que no puede fallar. Una más familiar. La de nuestros amigos. Los que ya conocemos la mayoría. Y a muchos nos caen bien. Incluso estimamos. A ellos no les podemos voltear la cara. Porque como amigos o seguidores los tenemos que apoyar. Así como los apoyamos para ganar concursos. Pero no nos vean a ellos como los culpables. Esto no es en su contra. Es en contra de las televisoras. Que así como llegó TV Azteca no tarda en llegar Televisa. Ellos son solo niños que no saben sobre estas cosas. O que no las pensaron en el momento que les ofrecieron un trabajo y facilidad para realizar lo que ellos quieren. Para ellos esto es un triunfo. Porque es una televisora sobre todo. Claro. Es irónico que alguien se sienta triunfante al trabajar para una televisora como TV Azteca. Pero lo que ellos seguro han de pensar es medio masivo, dinero, popularidad y lo demás que importa. Y para ser sinceros lo que están haciendo no es del nivel que se merece el tener presupuesto. Nos están ofreciendo básicamente lo mismo que hay en la tele. Claro, disfrazado de ideas nuevas e innovadoras de nuestros ya conocidos amigos youtuberos. Por cada producción de ellos conozco al menos dos otras hechas por personas sin producción. Que son el doble de buena. Pero se nota rápidamente cuando alguien hace algo por gusto o por encargo o por interés. Las televisoras en México hace mucho que se dieron por vencidas al hacer trabajos de calidad. Ahora prefieren cantidad. Sobre todo popularidad. Y lo que atreve más a la gente lamentablemente es lo que todos sabemos que es lo más malo. ¿Cuántos no creían sobre los programas más chafas? Pero los están viendo para criticarlos. ¿Cuántos no les gusta pasar un video que da risa? ¿Por lo malo que es? ¿O qué tal el morbo, la picardía, el humor barato? Por otro lado, se nota rápidamente como ellos sin tener mucho tiempo en este trabajo ya son víctimas de lo que ha caído la televisora misma. Claro, lo podemos ver rápido en unos ejemplos. El arte del sexo. Que es una idea simple. Donde la mayoría solo va a verlo con el morbo de ver en ropa sexy a la que sale en el dicho programa. Mientras los consejos. Son los consejos que podemos ver a diario en un programa de esos para señoras que transmiten por la mañana. El humor es el más barato. El que hace reír a los más chicos. Donde a ellos no les avergüenza hacerlo. Porque saben que eso es lo que venden. Y podría seguir poniendo ejemplos. Pero esto no es lo importante. Lo importante es cuando vemos que la televisora no solo quiere ser parte de YouTube. Sino que quiere ser todo YouTube. A la televisora de nada le va a servir tener un buen lugar en el top con un canal. No, no. Tiene que ser todos los canales en el top. Como muchos ya sabemos. Irreverente B no solo es un canal. Ni dos, ni tres. Son muchos. Que cada vez son más y van en aumento. ¿Qué es lo que se puede hacer? Crear. Crear cosas de calidad. La calidad no siempre es tener mucha producción y gastar dinero. No. Y ustedes lo saben. We're to Tomorrow es un ejemplo claro de lo que se puede hacer sin ayuda de producción. Solo con puro talento y creatividad. Y no solo por crear o por tener muchos seguidores. No. Hacerlo por gusto. Si subes videos no significa que tengas que hacer vlogs o cosas graciosas. Haz lo que te gusta. Lo que mejor sabes hacer. Todos tenemos un talento pero no todos lo conocemos. Experimentemos hasta encontrar para qué nacimos. Y sobre todo y muy importante. Fíjate en qué videos ves. En qué videos recomiendas. A qué clase de personas apoyas. Y en qué es lo que estás apoyando. En este momento pareciera que ya es tarde para crear un cambio. Pero la verdad es que es el momento justo. Y hay un ejemplo muy claro. Se canceló hace poco un proyecto muy ambicioso de Irreverente B. Gracias a la gente que comentaba su inconformidad. Y ambiciosa no me refiero a dinero. Trabajas saben muy bien que ahora van a gastar más de lo que ganan. Pero no importa. Porque es una inversión a largo plazo. Una inversión de las más importantes. Lo que necesitan por ahora es a la masa. Y bueno, cada quien decide si ser parte de la masa o no. A lo mejor ellos piensan que con la ayuda de una televisora. Van a ayudar mucho a la comunidad de YouTube. Pero es todo lo contrario. YouTube ayudará a la televisora a entrar aquí. Y después será muy tarde. Por primera vez somos nosotros los que tenemos el poder de decidir. Gracias.